Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, en un nuevo vídeo, aquí en mi canal, un vídeo que tenía ganas de hacer, porque tenía que aclararos unas cuantas cosas. La verdad es que ya lo he hecho, esta debe ser como la tercera vez que lo hago. Las dos primeras veces no tenía muy claro que decir, no estaba nada a gusto con el resultado. O sea que, bueno, vamos a la tercera, a ver si la tercera va a la vencida. Bueno, primero, un gameplay de Battlefield 3, que hacía la hostia que no jugaba Battlefield 3, mucho, meses y meses, y ahora la verdad he venido de vacaciones. Unas vacaciones que la verdad me han venido de coña, me han valido mucho para centrarme, lo necesitaba para pensar, para relajarme, para olvidarme un poco de todo, que me hacía una falta increíble, no os podéis imaginar. Y bueno, llevo un par de días aquí ya en Asturias y lo he dicho, bueno, me quedan todavía tres semanas de vacaciones, que espero aprovecharlo lo máximo posible. Ahora, en una semanita o así, vendrá mi novia, me dará Gema desde Madrid, desde Alcalá, a pasar una semanita aquí conmigo, que tengo unas unas de la hostia de verla. Y bueno, lo he dicho, me quedan tres semanas de vacaciones en Galicia, increíble, de verdad, ha sido una tíndica pasada lo bien que me lo he pasado. He estado dos semanas, bueno, trece días, bueno, catorce, no, no, dos semanas de coña ahí en Galicia, con mi mejor amigo, con Samuel. Luego han ido otros colegas ahí a las fiestas, he estado en San Ciebrau, en Lugo, en las fiestas de la Marifena. Que por cierto, muchos me habéis saludado, muchos habréis ido unos ocho o diez, os habéis acercado a saludarme. Un saludo para todos mis suscriptores gallegos, que a sus majísimos es una pasada. Me cae muy bien la gente gallega, me cae muy bien la tierra gallega, le tengo muchísimo cariño a esa tierra, porque he pasado muchísimos veranos de mi vida ahí, desde que he tenido este niño. Y bueno, increíble, de verdad, esperando que llegue el año que viene para volver, para volver de nuevo por allí a hacer una visitilla. Y ha sido increíble. Y muchísimas gracias a todos los que habéis gastado unos minutillos pasándoos a saludar, que en serio me ha hecho muchísima ilusión. Y bueno, a ver, que me lío. Y desde que vine ahora de Galicia hace eso, dos o tres días, no sé por qué, me puse a... Metí el Battlefield en la Xbox y no lo he sacado para nada. Estoy súper enganchado. No sé por qué, la verdad es que al principio Battlefield no me hacía gracia. Bueno, me lo pasaba muy bien jugando y tal, pero no me acababa de enganchar. Pero han sido necesarios meses y ponerme a jugar tranquilamente. Jugar por jugar, es que la verdad viene como en ella el dedo a la expresión. Y ya entenderéis por qué. Jugar por jugar. Y ahora estoy súper enganchado. Es más, me voy a comprar el Premium. No sé si en esta cuenta, que por cierto, veis que hay otra cuenta que es Road2Code. La cuenta MrBrusKey la sigo teniendo. Basta ir. Pero esta la hice para un proyecto que tengo medio terminado. Que bueno, por dentro de poco lo sabréis. Por supuesto en el COD, en el Call of Duty. Y bueno, juego... No sé, compré el Live para este y la verdad me puse a jugar desde el principio. Ahora juego a esta, que la verdad me meten las increpadas de la hostia. No os podéis imaginar las increpadas que me mete la gente por el tema del nombre. Pero ya, Road2Code y tal. Uf, la gente me increpa, me increpa. Y bueno, es que me hace gracia porque sí, me mandan hasta mensajes y todo. Llamándome noob, me llamo de todo, que vuelva al COD y tal. Pero bueno, ya sabéis. Esta es una partida en el mapa Operación Metro. Con la clase Ingeniero, con las Karache. Yo siempre he sido de... Los primeros de ciclo jugué, siempre jugué con Asalto. Pero ahora estoy probando bastante Ingeniero y me gusta. Me gusta mucho el tema de reparar y el tema de tal. Y bueno, esta es una partidilla, le he dicho a esta. Porque bueno, es una partidilla que está muy, muy, muy bien. Siempre por el adjetivo, rapidilla. Creo que duró unos 10 o 11 minutos. Creo que es la cuenta para lo que quiero contaros. Y bueno, creo que está bastante bien. Me he sacado unas cuantas partidas. He hecho unos cuantos amigos guiris. Que jugando unas partidillas me agregaron y tal. Yo lo meto en una mierda. Pero bueno, me lo paso guay jugando con ellos y demás. Y eso, veréis alguna partidilla más. Que me he sacado unas cuantas partidas bastante guapas jugando por el objetivo. Y siempre al ataque. Muy, muy, muy bien. Y bueno, espero que os guste. Y bueno, vamos a centraros un poco en lo importante. Y es en el tema de aquel Twitter que puse diciendo que... Bueno, que estaba pensando seriamente de dejarme de YouTube. Bueno, os comento que en ese momento sí, era cierto. Era cierto, sí. La verdad es que me lo llegué a plantear. Porque llevo... Si no, a vosotros sabéis que yo no os puedo mentir. Llevo un par de meses un poco agobiado. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Hago demasiadas cosas a la vez. Trabajo. Tengo un trabajo que me come muchísimo tiempo. Gracias a Dios. Y tengo mamadera. Porque tanto como están las cosas ahora. La verdad, tener un trabajo es súper importante. Es un... Estoy... Por lo cual, bueno, estoy muy contento. Y... Pero bueno, me come muchísimo trabajo. También sabéis, como ya he dicho 20.000 veces, que estoy su... Paso mucho tiempo libre en el gimnasio. Comencé por un tema de enfermedad. Que me lo recomendó el médico. Y la verdad, llevo... Como os he costado un año. Y ahora me... Estoy medio enganchado. Porque la verdad, me centra muchísimo. Me vale muchísimo para despejarme. Y para centrarme. La verdad, es... Lo veo muy, muy necesario. Me viene muy, muy, muy bien. Y... Desde hace eso. Un par de misillos. Pues la verdad, estaba... En que YouTube me come mucho tiempo. Eso es así. Me coge... Dos o tres horas diarias. Entre renderizar vídeos. Preparar vídeos. Grabar los fines de semana. Esto es así. Me come mucho tiempo. Y yo soy un tío que me tomo las cosas muy en serio. Yo soy un tío que las cosas que me importan de verdad. Me gusta tomármelas en serio. Yo no me gusta... A ver, tomarme las cosas a ligera. Y YouTube para mí... Desde hace un par de años forma parte muy, muy, muy importante de mi vida. Esto es así. Pero creo que perdí un poquito el norte. En el sentido de que... Me lo estaba tomando demasiado en serio. En el sentido de que casi lo veía como una obligación. Algo que tenía que hacer. Y creo que perdí un poco el norte. En el sentido del tema diversión. Yo siempre he dicho que... Esto lo hago por divertiros a vosotros. Por divertirme yo. Y además... Cosa... Hace cosa de un mes y pico. Dos meses... Estaba un poco disgustado. Porque la verdad el canal no... Estaba un poco embajonado por el tema. Porque no veía que el canal avanzara. Lo veía un poco flojo. El tema de reproducciones había bajado muchísimo. Estaba un poco de bajón. Que la gente no veía los vídeos y demás. Y eso... A ver... Yo siempre os he dicho que... Los vídeos subo por mí. Pero también... Joder... Como cualquier youtuber. Le gusta que la gente vea tus vídeos. Y que disfruten y demás. Y... Estaba un poco afectado. Porque creía que veía el canal un poco flojo. Y todo eso se me juntó. En unos días un poco complicados. Y dije aquello en YouTube. En Twitter, perdón. Quiero aprovechar para daros las gracias a todos. En serio, las centenares. Y cuando digo centenares no lo digo por decir. Es así. Centenares de mensajes privados. De comentarios. De votos en comentarios. De Twitter. Mensajes por Twitter. En serio. Todos, todos, todos vosotros. No sabéis lo que... Lo que ha significado para mí... Todo... Lo que os habéis volcado conmigo. Conmigo, de verdad. Me he llegado a emocionar. Porque es una pasada que tantísima gente... Dicen que te siga. Que... Que le haces tanto bien. Que disfrutan con lo que haces. Es una pasada, de verdad. Yo siempre digo que esto lo hago por y para vosotros. Pero también os digo que sabéis que yo siempre digo que... Con el tema de mi canal soy muy egoísta. En el sentido del que el primero que quiero divertirme soy yo. Y creo que había perdido un poco norte. También quiero aprovechar para dar las gracias a mi novia Gema. Muchísimas gracias, cielo. Te quiero mucho porque... Sabes... Sé que eres una tía súper inteligente. Hablo mucho contigo. Y sé que... Cuando dices esas cosas os dices por mi bien. Gracias por tenerte ahí cerca de mí apoyándome. La verdad es súper importante. Muchas gracias. También quiero dar las gracias a mis amigos y a mis familias. Que me conocen bien y saben que como soy y me aguantan. Y saben que YouTube es muy importante para mí y para... Me aporta muchísimo. Y bueno, comentaros que lamento haber tenido ese pequeño abajón. Lo lamento de verdad. Supongo que me pillo unos días un poco... Un poco gachos. Ya sabéis que bueno, todos no tenemos buenos días. No todos los días son buenos, por supuesto. Pero os pido perdón. Y también quiero comentaros que me siento muy, 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 muy orgulloso de que tantos de vosotros... Que tanta gente... Tantos de vosotros, tantos suscriptores, tantos... Pierda un ratillo de vuestro tiempo viendo mis vídeos. La verdad es que soy un tío muy, muy, muy afortunado de que tanta gente se sienta a gusto viendo mis vídeos. Lo pase bien, lo me divierta y eso es con lo único que tengo que quedarme. Eso es lo único que tengo que quedarme y es lo que me he dado cuenta. Que soy un tío afortunado de que miles de personas pasen un ratillo entretenidos, se rían, se diviertan... Se pasen 15 minutos viendo un vídeo mío y pasando el rato, pasando la tarde... Soy un tío muy afortunado por eso y os pido perdón por este pequeño bajón que he tenido. Voy a tomar de las cosas con más calma, os lo prometo. Se acercan series nuevas, se acercan vídeos nuevos, se acercan Battlefield, se acercan Call of Duty, se acercan más vídeos aquí en mi canal. Os pido perdón de nuevo por este pequeño desinfle que he tenido. Pero bueno, prometo estar ahí un poco más tranquilo, más moderado, apreciando lo que tengo. Que es muchísimo, muchísimo y apreciando lo que me aporta YouTube. Tener un poco de paciencia conmigo, que estamos en estas fechas de vacaciones. Y os prometo que no os voy a defraudar. Muchas gracias a todos, de verdad. Os quiero la hostia. Sí, esto es así, os quiero la hostia. Y bueno, aquí una partida muy entretenida, ya os he dicho. Espero que os haya gustado. Battlefield, habrá más Battlefield, habrá, ya como os he dicho, más series nuevas, habrá COD. Habrá un poquito de todo en mi canal. Esto es lo que es, esto es pasarlo bien y es lo que tiene que ver. Muchas gracias, os quiero a todos. Paz y cuidaos. Gracias. Gracias.